Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego 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 En la calle hay fuego Entre tiroteo Ya no veo mucho humo Que me deja ciego Guarda el fuego desde el día De los que se fueron Allá somos nosotros Los que prenden fuego El fuego limpia Y quema en ceniza Es lo que ven Y recuerdan aquel día Muchos humos y más odio Pa' la policía Pumas quemadas Me marcaron todas las heridas Yo con los amigos toda la esquina Sigo corriendo no hay otra salida Búscate cómo ganar la vida Si tienes pistola tengo la mía A mi siempre respetan en las movidas Y no corren como cincuenta midas No me gusta tu cara Yortiva Pa' mi tienes amigos taquería Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego El que no tiene coraje No es mi compañero Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego El que no tiene coraje No es mi compañero Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego Fuego, Fuego Fuego Fuego, Fuego 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 Fuego, Fuego Fuego